filosofía aquí y ahora 30 años de democracia fue un regreso a la vida a los sueños a la creatividad raúl alfonsín es la figura de la campaña electoral surge la consigna somos la vida somos la paz el gobierno radical iba a juzgar a los militares señores jueces nunca el primer gobernante de la democracia argentina tiene que irse expulsado por un golpe de mercado con menem aparece el estado neoliberal nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del estado mínimo y mercado desregulado todos los argentinos el neoliberalismo está reñido por completo con la democracia el estallido de la crisis del 2001 he decretado el estado de sitio las corporaciones lo que buscan es la vuelta al consenso de washington con néstor kirchner la política vuelve a la centralidad la economía es un instrumento de la política se sume a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la casa rosada los políticos no tienen carta blanca para hacer lo que quieren en la democracia participación del pueblo es siempre fundamental y bienvenida filosofía aquí y ahora encuentro 3 el consenso de washington 1 el triunfo del liberalismo 2 los 10 puntos de john williamson 3 el estado mínimo y la desregulación del mercado 4 la crisis del modelo neoliberal 1 el triunfo del liberalismo estamos tratando los 30 años de democracia y en este tratamiento incluimos varios temas esenciales uno de los temas fundamentales es el del consenso de washington que hoy está en plena discusión porque hay quienes realmente quieren volver a aplicar algunos puntos fundamentales del consenso de washington que voy a decir cuáles son en su momento el consenso de washington se basa en 10 puntos que dictó el economista john williamson como todos saben la caída del muro de berlín se produce en 1989 y ahí el capitalismo el capitalismo norteamérica hegemonizado por eeuu es decir el occidente capitalista triunfa el neoliberalismo indudablemente occidente siente que ha ganado la guerra fría y ha ganado la guerra fría al ganar la guerra fría la economía de occidente es la economía liberal y todo esto se muestra como un gran triunfo de la libertad como un gran triunfo de la humanidad entonces siempre que un que un poder que un gran poder llega a un momento de la historia en que se consolida en que derrota a su adversario declara por terminada la historia esto ya lo hizo hegel en 1831 se lo hizo para federico de prusia la monarquía prusiana hegel dijo la historia ha terminado le convenía decir esto porque dijo la historia termina en mi filosofía hegel no era modesto ni tenía por qué serlo ahora bien y fukuyama es el que dice ha terminado la historia con la caída del muro y el neoliberalismo ahora y ocurre algo muy particular no puede terminar la historia para eeuu porque eeuu y sobre todo eeuu y la fuerza más poderosa que tiene el complejo militar industrial necesita hipótesis constantes de conflictos entonces desde 1941 que eeuu no declara una guerra entonces no las declara pero las necesita como las necesita tanto ya no las declara porque para mantener un complejo militar como ese es necesario guerras e hipótesis de conflicto constante eisenhower no hay tisenhower que fue presidente de los eeuu cuando se retira de la presidencia da un discurso memorable en 1961 en el que advierte que el desarrollo del complejo militar industrial que el desarrollo de la economía basada únicamente en la industria de armamentos es anómalo es decir no es normal ni es sano eisenhower dice que la industria militar no puede ser el eje de la economía eisenhower advierte y dice algo muy sensato que es que lo dijimos pero lo repetimos brevemente que el complejo militar industrial podrá podrá dar seguridad pero que la seguridad siempre viene cobrándose la libertad de los ciudadanos entonces aquí tenemos fukuyama dice que la historia terminó pero el complejo militar industrial necesita que continúen existiendo las hipótesis de conflicto o sea las guerras aparece entonces el señor huntington que escribe un libro que se llama el choque de civilizaciones en el cual huntington demuestra que el nuevo y gran enemigo de eeuu es el islam el islam así a secas el islam todo esto contribuye a disparar la guerra del golfo y luego la de afganistán etcétera ahora tengamos en cuenta que lo que despega hace despegar la guerra de afganistán la invasión a irak es el atentado a las torres gemelas ahora que hace eeuu con américa latina que es siempre lo que ellos llaman su patio trasero gracias muy amable entonces lo que hace con américa latina es tener gobiernos títeres como el de carlos saúl menem así llega así llega a buenos aires el consenso de washington que es muy bien recibido por el peronismo menemista américa latina se transforma en un lugar de experimentación la experimentación consiste en estado mínimo y mercado desregularizado estas son las dos consignas fundamentales del consenso de washington volvemos 2 los 10 puntos de john williamson el economista john williamson que es el que diseña el consenso de washington en sus 10 puntos fundamentales parece que no ha quedado muy satisfecho de permanecer así ante la historia y bueno mi hijo así va a permanecer aguántese él dice que tiene teorías más sofisticadas que tiene libros más importantes uno es las cosas que hace usted hizo esto ahora su vida quedará aquí cosificada usted williamson va a ser para siempre el consenso de washington lo lamentamos el punto 1 del señor williamson le gustó no impone la disciplina presupuestaria que es la disciplina presupuestaria es el gasto el gasto sobre todo estatal entonces el estado debe reducir todos sus gastos con lo cual el estado debe reducir se debe llegar a ser un estado mínimo como lógica conclusión de este resultado de los 10 puntos de williamson aparece una metáfora que el gobierno de menem se encarga de impulsar y los economistas que están a su alrededor caballo al sogaray un poquito más atrás pero fundamentalmente el domingo caballo que es un agente de los capitales internacionales comienzan a hablar de la metáfora del derrame empiezan a hablar del derrame que es el derrame el derrame es que cuando la copa no identifican al país con una copa que cuando la copa se llene es decir cuando los poderosos queden saciados la copa se va a derramar y cuando se derrame de ese derrame podrán beber los pobres la clase media pobre los desdichados los que no económicamente se expresa así primero hay que y regular la macroeconomía una vez que la macroeconomía esté bien regulado regulada se podrá ir a la microeconomía que es la de la gente la gente sencillamente la microeconomía y el mercado interno somos nosotros cuando los poderosos toman el poder para ellos lo principal es la macroeconomía y los mercados externos o la inversión la inversión de capitales externos que no tiene nada que ver con nosotros sino que tiene que ver con los poderosos o sea que habría dos formas de orientar una economía o darle más importancia a la microeconomía que va a favorecer a los desfavorecidos o bien en los poderosos y le dan más importancia a la macroeconomía y cuando la macroeconomía está establecida aquello que sobra va a ir para el pueblo es una concepción un tanto oligárquica porque oligárquica porque oligarquía quiere decir gobierno de pocos así de simple no es un insulto oligarquía 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 es una palabra que está en la política de aristóteles y que quiere decir gobierno de pocos bueno el neoliberalismo es un gobierno de pocos porque lo que más cuida es la macroeconomía que es la economía superior la macro y de lo demás bueno hay que esperar que se derrame o sea que la gente es una especie de teoría de la paciencia o te haría teoría de él bueno aguántese espere que el país esté bien o sea que nosotros estemos reventando de dinero y lo que quede va a ir para usted esto hizo el gobierno de menem para esto hay que reorientar el gasto público esto quiere decir que hay que orientar el gasto público quiere decir que bueno que hay que reorientar lo en el sentido de las necesidades de la población pero esto es una una mentira miserable simplemente es para darle un toque populista al consenso de washington cosa que no se cumplió además se privatizó la salud y la educación y esto sí que es terrible porque cuando se privatiza la salud cuando se privatiza la educación es porque la salud y la educación van a ser para pocos para los que puedan pagar la en cambio cuando la salud y la educación quedan en manos del estado son para todos hay una reforma fiscal por supuesto la reforma fiscal significa que los impuestos van a ser manipulados de tal forma que a los poderosos no se les van a cobrar impuestos especiales sino moderados o incluso los mismos impuestos que se le cobran a los pobres lo cual es una barbaridad porque si uno le cobra a la digamos la general motos este los mismos impuestos que a la carnicería de pepito este la carnicería de pepito dura dos tres días más y se acabó y lógico ya no hay carnicería de pepito hay grandes supermercados todo eso murió todo eso lo mató el neoliberalismo luego el concepto de red redistribución dice este señor john williamson que debe ser paralelo al ingreso entonces el dinero se termina redistribuyendo entre los grandes capitalistas con lo cual los grandes capitalistas siguen teniendo muchísimo dinero para hacer sus grandes negocios y los pobres no pueden mostrar ingresos importantes casi no pueden mostrar ingresos en consecuencia son abandonados a su suerte que es muy triste volvemos tres el estado mínimo y la desregulación del mercado el cuarto punto es el de la desregulación financiera el quinto es el tipo de cambio competitivo y libre y el sexto es comercio libre entre naciones brevemente la desregulación financiera implica que el acceso a la financiación es igual para todos mientras que en el estado de bienestar hay siempre una preferencia del crédito encauzado hacia las pequeñas y medianas empresas que tienen que competir con los monopolios las tasas de interés reguladas por el mercado ya sabemos que el mercado queda en manos de las grandes empresas o sea que las grandes empresas imponen las tasas y ahí aparece un nuevo protagonista que viene de la mano del consenso de washington que son las malditas siniestras calificadoras de riesgo las calificadoras de riesgo son chantajes que el capital concentrado imperial le hace a los países nosotros les vamos a poner una alta tasa de riesgo para que invertir en el país de ustedes sea exija de parte de ustedes aceptar entregar un interés muy alto cuanto más riesgo tenga un país si yo pongo dinero en ese país más interés me tienen que pagar entonces estos señores de las calificadoras de riesgo se mueven en wall street son este cucarachas de wall street son las que decía pugliese que no tenían corazón tienen una billetera efectivamente vean la película de oliver stone wall street donde está muy bien diseñado el personaje de gordon gecko que lo hace michael douglas que es ideal para ser un personaje desagradable aunque me han dicho que hace un liberache notable en su nueva película y el tipo de cambio competitivo y libre por supuesto el cambio termina siendo dominado por las grandes empresas por los grandes productores los puntos que diseña williamson son siempre para justificar que esto es la libertad entonces el tipo de cambio tiene que ser libre cuando es libre favorece a los más grandes el comercio tiene que ser libre entre las naciones todos sabemos que hay naciones poderosas y naciones no poderosa y la apertura libre a las inversiones extranjeras implican implica abrir el país al dinero extranjero que viene aquí a hacer su 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 gran fiesta porque el estado le paga intereses fabulosos todo lo que hemos visto privatización de empresas públicas implica que las empresas públicas se venden se mal venden y ese dinero va a la corrupción menemista los mercados se desregulan son libres tal como el poder lo quiere y el poder pide seguridad en los derechos de propiedad esto es muy notable porque piden este libertad para el capital el capital entre donde quiera y entra al país y se compra lo que quiera pero a la vez quiere que figure claramente que el estado no puede intervenir en la economía entonces el estado queda fuera de las decisiones económicas que quedan en manos de los banqueros de aquí y de los organismos internacionales se produce así una desnacionalización de la economía y hasta diría una extranjerización de la economía que queda en manos del fondo monetario del banco mundial y de las calificadoras de riesgo con esas tres herramientas se tiene el dominio del país y si se cuenta con un estado adicto con un estado adicto y con una población de ese estado que acepta este estado de cosas esta situación de cosas bueno la fiesta menemista se explica desde ahí la soberanía nacional fue el punto central del primer peronismo esa soberanía nacional que el primer peronismo expresó en su política de nacionalizaciones y en su política de creación de los derechos populares y la sindicalización del pueblo fue desmantelada por completo por el menemismo que también es peronista entonces democratizar el mercado significa fortalecer el estado para democratizar el mercado el estado tiene que intervenir y defender a los pequeños productores entonces a ver si esto queda claro la batalla de hoy en la argentina es entre un estado fuerte intervención intervencionista y un estado de bienestar y un estado débil con una economía desregulada librada a su propia dinámica que favorece a las grandes empresas volver a la economía de los 90 es volver a esta concepción de la economía estado débil y mercado desregulado que se lo devoran los grandes monopolios esto produce un gran desempleo porque al no existir una industria que incorpora a aquellos que están sin trabajo al trabajo y la pequeña y mediana empresa da mucho trabajo millones de personas van a la marginalidad y los negocios lo hacen la clase política y los grandes monopolios internacionales eso fue el menemismo y eso muchos tienen ganas de que vuelva tratemos de evitarlo hasta luego vuelvo 4 la crisis del modelo neoliberal pero no todo termina tan feliz este todos aquellos que estaban disfrutando del uno a uno que estaban viajando todos aquellos que están muy felices y muy unidos al estar contra menem porque todos los intelectuales todos los progresistas estaban contra menem cosa que en la década siguiente se va a demostrar que esas mismas personas están muy enfrentadas ante otro tipo de políticas pero estar contra menem nos unía a todos éramos todos hermanos contra menem que también nos llamaba hermanos y hermanas pero el estado neoliberal se produce su colapso en el año 2001 un año muy interesante porque asume una una experiencia casi incalificable en la política argentina que es la alianza el gobierno de fernando de la rúa este chacho álvarez ese gobierno lamentable que entrega el país lo rifa que pide dólares a montones con un blindaje que lejos de ser un blindaje es un desmantelamiento total del país produce una rebelión de la gente y es un desmantelamiento total del país y es un desmantelamiento total del país porque nosotros empezamos diciendo que los políticos tienen que representar al pueblo cuando se representan a sí mismos en algún momento el pueblo se está dando cuenta se da cuenta de que está siendo engañado surgen así las asambleas populares que son asambleas de democracia directa la democracia directa es la que surge cuando la democracia por representación desengaña por completo al pueblo y el pueblo decide asumir su propia expresión a través de la democracia directa en la democracia directa tiene mucha importancia un concepto de Deleuze y Guattari de un libro que se llama mil mesetas que es una figura tomada de la botánica que es el rizoma el rizoma es una figura horizontal que cada bulbo tiene su centro en sí mismo y se conecta con el otro entonces esta idea de la democracia rizomática es la idea de una democracia horizontalista en la cual cada uno de sus integrantes tiene el poder en sí mismo y esto Deleuze y Guattari lo oponen al esquema arborescente el árbol hunde sus raíces en la tierra y se eleva hacia arriba ejerciendo un verticalismo ejerciendo una autoridad dentro del grupo rizomático entonces la democracia directa enfrenta un problema bastante insoluble este que es cómo se conduce a una masa horizontalista en la cual cada uno vale lo mismo que el otro no se la conduce no hay conducción entonces esta falta de posibilidad de conducción reclama nuevamente al esquema arborescente que en política sería el del conductor el del líder el de aquel que es proclamado como el político que va a conducir al conjunto la crisis del 2001 la consigna que tiene es una consigna que une los sectores populares y a la clase media piquetes y cacerolas la lucha es una sola luego la clase media recupera su nivel económico lo recupera con el gobierno de Néstor Kirchner y olvida a los piqueteros hay una hay una interpretación existencial de la clase media que voy a dar y que es la siguiente préstenme atención la ontología quiere decir una teoría del ser vamos a dar una teoría del ser de la clase media la clase media no quiere ser lo que es clase media la clase media quiere ser quiere ser clase alta y la clase media no quiere ser clase pobre no quiere ser pobre tiene terror a ser pobre este es un esquema existencial durísimo por qué porque la clase media no quiere ser lo que es no quiere ser clase media quiere ser algo que no va a ser nunca clase alta y tiene mucho miedo de ser algo que no es pero puede ser clase baja en esta coyuntura que hace la clase media bueno cuando la derecha arroja a la clase media a la pobreza la clase media la clase media se une a los pobres y larga esa consigna piquete cacerola la lucha es una sola entonces surgen los gobiernos populistas y la clase media está contenta hasta que recupera su nivel adquisitivo cuando recupera su nivel adquisitivo la clase media se harta de los gobiernos populistas y se une a las clases altas que es algo que quiere denodadamente cuando se une a las clases altas las clases altas la vuelven a hundir en la pobreza y ahí entonces vuelve a reclamar a los gobiernos populistas o sea de este círculo realmente viscoso y vicioso argentina y américa latina tienen que salir de esto lo cual exigiría una decisión por parte de la clase media de qué quiere ser qué quiere ser a quién se quiere unir yo diría que tiene que reconocer que su destino está más cerca de las clases pobres de lo que cree porque las clases altas gobiernan exclusivamente para ellas y si necesitan mandar a las clases medias a la pobreza las van a mandar entonces el consenso de washington que hemos venido estudiando excluye la posibilidad democrática porque es un consenso establecido para los grandes propietarios para los grandes capitales para la ausencia de un estado que proteja a la ciudadanía pobre entonces es antidemocrático nosotros entonces no estamos con el consenso de washington porque estamos con la democracia de la cual seguimos festejando sus 30 años pero no vale solo con festejarlos hay que defenderlos y defender sobre todo su continuidad chao hasta luego chao hasta luego chao basta Gracias por ver el video.